Vamos a hacer unas uñas super buchona vibes, así que acompáñenme. Aquí llegó mi clienta y ella me las pidió bien largas, pero que fueran como picuditas, pero no tan picudas, que estuvieran como más redonditas. Bueno, mi clienta me pidió como un ombre, me dijo que quería un cover rosita, así que le puse este, que igual es de Jacqueline Acosta, tiene como un glitter. De hecho lo estaba estrenando con ella porque me dijo que quería un cover así rosita y le dije, mira, tengo este nuevo, te lo puedo poner y se lo enseñé y le gustó mucho. Del color blanco usé el Supreme White de la marca de Two Guys, ese blanco está bien suave, me gustan mucho los acrílicos también de Two Guys porque saben de que no es tan runny, se queda en su lugar. Aparte de que los acrílicos de ellos son tres en uno, los puedes usar para dipping, los puedes usar para acrílico. Ya al final le voy a poner el top coat, pero miren, le puse unos cristales que también son de Blue Stray Crystals. Voy a usar mi código Greasy en el checkout para un descuento. Estos cristales brillan bien bonitos, al igual que este top coat. Miren nomás qué bonito queda el resultado final. Ya después voy a empezar a limpiar los cristales con alcohol y pues bueno, les voy a enseñar el resultado final. Miren nomás qué bonitas quedaron. Ella no las quiso ni tan picudas, ni tan largas. Quedaron súper, súper cute, quedaron súper buchona vibes.